es rico limoncito que más le echan a eso tan rica ese es mi hermano a la cuenta Ivan cuánto es 10.000 hay que ir si te voy para acá si no me gustan de mí yo no sé lavar esta vaina la vacuna que yo traí te pongo el cachaco a comer gratis prácticamente eso lavar son semillas es que las tiendas que van a comprar aquí donde el cachaco es que es 100% gallero a qué es lo que vas a pedir un chorizo no, ya voy a comer chorizo hay chorizo allá no, ese chorizo yo lo hago con ese de patacón si, para comer aquí claro están en los baños de Ciudad son bacanos mire, venden de todo pero no acaso está crudo ahora sí lo fritan papi qué está pasando está raro está raro la mejor en picada burco te digo limoncito que más le echan a eso hay la sal no hay que hacer sal hay que tener salecita eso va a pedir que ahí dan de todo del cacha que qué vas a tomar jugo ahí jugo ahí es que los jugos ahí está guapo está exquisito tú no vas a comer nada yo no qué vas a comer eres tú no, yo no voy a comer vine para acompañarte ahí está el juguito ay qué rico vamos para allá para la mesa no, yo te dije tú a mí te acompañame yo te traje a comer no, yo te traje a comer no, yo te traje a ti tú mire, vamos a donde el cacha a comer yo te digo bueno, yo te llevo no, yo te la comí fue a ti claro que se la comió fue tú te con él porque fue el que me trajo para acá no, yo no sé cómo vamos a hacer más plata si, con la va a partir por no hacer algo por no hacer algo no voy a buscar la plata no, no, no cómo así que va a buscar plata la casa porque aquí no tengo o el que invito a hacer nada porque aquí no sirve que va a buscar la plata en la casa claro aquí lo que toca pero mira, ahí te arreglo y la busco no, no, que carro aquí lo que toca es que lave chismes o frites de pata claro chismes claro, lavar chismes ahí eso no es nada ¿lavar chismes? porque no hay nada grave vamos, calamos no, no, no para ningún vamos pase mismo, venga que un poco para lavar chismes vale, lavar chismes para allá, para atrás lavar chismes claro, ¿quién es este un ayudante ahí? ¿quién es este un ayudante ahí? ¿quién es este un ayudante? lavar chismes allá atrás claro, tú vas a lavar chismes vamos, tranquilo, que es el camino vamos, para que laves los chismes porque quien te manda venir a comer para acá no vá a traje platas para allá enhargo ¿quién es el coñado acá si calabas de qué hay superficie que cuando venga acá para que se aspegue ahí hay huracidad aquí hay huracidad duro puro usted depende de la fresca no si elba la fresca no, no hay меняher realmente hay que cogione aquí vamos para que rápida quiere más aquí en bala tiene que darme un poco de oscura para que me salga el gocón necesito traer para acá se me va gustando, mire yo no se lavar el trabajo yo te dije, traje plástico y no quisiera traer tuviste, es que quisiste vivir y te pongo el cachaco a comer gratis prácticamente eso con la vuelta aquí claro con eso allá donde estamos aguante estoy toda la noche aquí trabajando 10.000 pesos que toda la noche donde vas a estar aquí quien te manda a traer plata coge los vainos de su pila aprende a trabajar anda con tantos guantes alguien te manda a andar alguien te manda a andar comiéndote gratis yo te mando a andar con la gente ya te pierdo no, 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 no perdón, un c*** sal no, 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 no ayúdalo a alcaficar a la chica mira ayúdalo a alcaficar a la chica mira, ayúdalo a alcaficar a la chica yo me voy ya yo no se manda yo me dijeron que tiene que pagar la banda bueno ya la ve entregué ayúdalo a la chica una vaina y ya ayúdalo a la chica ayúdalo a la chica ayúdalo a la chica ya te miro ya me dame libertad y 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